¿Cuál sería, Juan? Estrategia y data. Es que creo que al final la clave para encontrar el camino adecuado es saber hacia dónde quieres ir, es decir, la estrategia, y saber cómo reconducirla. Porque tú dices, vale, voy por allí, ya, pero por allí es una, luego vas por allí y te encuentras un muro. Entonces tienes que saber y estar preparado para saltar ese muro, porque si no el muro te paraliza y no vas para adelante, ¿no? Entonces, siempre soy muy, me centro mucho en crear una estrategia muy liviana, no algo muy complejo, sino más bien una hoja de ruta, me gusta llamarlo más porque es algo, es como un mapa, ¿no? Cuando llegas a un destino y te empiezas a mover y luego medir todos los datos para saber, para entender mejor y tomar mejores decisiones. Al final, olvidarme mucho más de la intuición o el yo creo, yo pienso qué, o toda la parte subjetiva. Y si los datos me están diciendo que haga esto, aunque no lo crea, voy a hacerlo, porque los datos me lo están diciendo. Entonces es un tema de probabilidades, al final es un tema matemático de jugar con probabilidades.